¡Cállate el pinche chamaco! ¡Ey, no te lo robaron! ¡Ey tú cabrón! ¡Cállate el huevo! ¡No te lo robaron! ¡Que le des la mano, pendejo! ¡El puta llueva el chamepe! ¡Pide! 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 ¡Vamos al puta! ¡Váyanle chamaco, que ya me tienes hasta la madre! ¡Cállalo, cállalo! ¡Cállalo, cállalo! ¡Cállame! Se muerge el fondo. Se muerge el fondo. ¡A huevo! ¡Puta recovery! ¡Una, tres! ¡¿Verdad que sí?! ¡¿Que sí?! Estaba aquí... No me caes, no me caes, no me caes, no me caes ¡Vuera de esos putasos! ¡Vuera de esos putasos! ¡Tire, tire, tire! ¡Chica de la chica de puta madre! ¡Mirad por puta! ¡Puta! ¡Puta! ¡Más cara! ¡Más cara! ¡Más cara! ¡Más cara! ¡Más cara! ¡Más cara! ¡No deja de espera, por puta! ¡Más cara! ¡Más cara! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Césate cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Quita parte! ¡Ah! ¡Diaza! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Cérrate, mi puta! ¡No! ¡No, no, no! ¡Esa no, papi! ¡Esa no! ¡Vale, vale! ¡No, no mames! ¡Para ya! ¡Si ni duele! ¡Para ya! ¡No puedo! ¡No por puto! ¡No mames, Lady! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!